Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo episodio acá en el GTA Roleplay Y pues hoy amigos como lo ven en el titulo resulta y pasa que me puse a hacer muchos negocios Me puse a dar melas de comerciante, negociante y pues resulte con un bendito comparendo por la policia Como lo agarraron Faletz, aquí les dejo el video No olviden amigos que todos estos videos son grabados en vivo y en directo Allá abajo en mi canal de Twitch que se los dejo en la descripción siempre Y no olviden seguirme en Instagram, muy importante porque ahí siempre les estoy notificando cada vez que estoy en directo Entonces amigos, sin más decir los dejo con este video Vayan y vean como fue surgiendo todo, como Faletz empezó a hacer negocios Compró hasta un nuevo carro muy colombiano que a ustedes les va a encantar Ahí les dejo el video Ah, ok, pero este carrito es el Mazda 3 del antiguo, ¿verdad? Ah, pues sí, obvio, sí, 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 no, no me han llegado Listo Venga, y esto es con prueba de manejo y todo, pues como para que el, la persona que lo No, no, este no porque estos son carros de segunda Los carros que sí puede hacerle prueba de manejo son los nuevos Ah, listo, vamos Actualmente solamente el Lamborghini Ah, ok, entonces el Estad Muéstrame entonces, hágame el favor el Estad, güey Muéstrame el Estad, güey Hágame el favor El Estad, güey, el Clive Vamos a ver con cuál me quedo, ¿listo? Oscar, Yepa, no, es que no me alcanza para más, amigo, solo tengo 100 mil dólares Uy, el Estad, güey, está bonito Eso Eso, este sí me suena un poco Venga, déjeme montar ahí en el, en el del piloto A ver, yo lo veo, lo veo por dentro A ver qué tal está Pues qué dicen ustedes, amigos, está amplio ¿Qué precio tiene este carrito, amigo? Ese está en 13 mil 13 mil ¿Y cuál es el otro que me decía? El, el, el Clio, ¿verdad? Sí, pero espérame, a ver, miramos en la lista A ver Listo, hágale Está bonito Está, está bien bonito Pero yo creo Me gusta este carrito, ¿saben por qué? Porque es hecho para lo que yo lo quiero Si yo me quiero aventar un, un, una aventurita Y por, eh, si yo me quiero Meter por una, por un paseíto Y todo Con mis amigos Ah, no, el Clio no me quedan No tengo ninguno por ahora Esos son los carros que tengo solamente El Mazda 3 y este Y ese, sí Porque, ah, y pues el taxi Pero, taxi, espérame a ver A ver, me, me enseña los taxis Bueno, amigos Aquí tengo uno ¿Qué marca, qué marca? Yo tengo un taxi Un, ah, un Megane Un Megane ¿Cuánto, qué valor tiene el taxi? ¿Viene con matrícula y todo? A ver, el, el, sí Él viene, pues, con su matrícula Y con lo de los cupos Listo Están 25 mil Eso sí está más carito Sí, sí, sí Yo entiendo, yo entiendo que ese Esos son más caritos Listo Bueno, entonces déjeme Yo consulto por aquí Con la familia, amigo A ver con cuál de los dos Me voy a quedar Con cuál de los dos carritos Y, y, y Hacemos, hacemos la compra ¿Listo? Ok, vale Me aviso Listo No, no No, 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 no Pero es que es cuestión De, de, de una llamadita Que yo hago aquí Y listo No, no, no Es para efectuar la compra de una vez No, relajado Venga, yo tengo que hablar Una cosita aquí Y ya, 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 ya Ya le digo, ya le digo No, relajado Listo, pues Aquí tenemos nuestro carro, amigos Véanlo Qué bonito Qué bonito Bueno, entonces vamos a ir Hasta el garaje central Que es este Y me voy a ir cuidando Mi carro muchísimo Voy para el garaje central A pagar el, a pagar el carro ¿Qué, qué hay para hacer, conde? ¿Qué hay para hacer? ¿A pagar el carro? Sí, sí No, 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 no A pagar una deuda que tengo allá Porque me arreglaron el carro Y no, y no pagué Entonces voy a ir a A cancelarle el mecánico Al mecánico, al mecánico Al mecánico Alexis ¿Dónde el mecánico Alexis? Al central ¿Qué? Al de arriba Al Alexis, al, al Alexis Bormando Acá estoy, acá estoy yo con Acá estoy yo con Cerca el casino Cerca el casino Queda en la 72 con 86 Más o menos Llegué, llegué que yo estoy ahí Yo estoy ahí Entonces está ahí, listo Ya voy Voy para allá Voy para allá, Carlos ¿Carlos? ¿Con quién etapa? Sí, Carlos, Carlos Lo espero Ya voy, ya voy Voy en un stateway No, es que me compré Un carrito Me compré un carrito Porque es que yo quiero Yo quiero tener Aventuras por allá Hermano Por allá Pues no sé Como meterlo al campo Y eso Y pues este carro Era el propio Para ese tipo de terrenos Esa de que uno de taxista Le toca empezar así Y lo saqué a cuotas Llegué y ya hablamos Hágale Bueno, esos son amigos Que yo me he hecho en la ciudad No crean, amigos Que estamos en el papel De Oscar Rodríguez Uy, amigos Ahí yo me voy a pasar el semáforo Pues lo siento Y hoy lo siento Uy, llave Uy, llave Ahí está Bueno, vamos a llegar A pagarle la deuda Al Cidze Al Cidzenón Ah, perdón Al mecánico Buenas, buenas Los amigos ¿Cómo vamos? Buenas, buenas ¿Qué le pasó? Se cayó Se cayó Muy duro ¿O qué? Ah, listo Hágale que dice la regla Esta gente aquí es efectiva Hágale que dice la regla ¿Dónde compró este carro, Pérez? Ah Venga, venga ¿Dónde compró este carro? Venga, venga Acompáñeme Si quieres subas Y le digo dónde Pues Uy, ojalá no me rober más ¿Sabe con qué músculo Se cierra el vehículo? Para que no se me robo Con músculo M Ah, amigo Quedo Quedo con el Quedo con el Quedo con el Charlatán Charlatán ¿Quién, hombre? Charlatán ¿Quién? Ese, ese Ese del gorrito Ah, el del gorrito Listo Listo, hágale Todo bien Todo bien Gracias, Carlitos Uy, pero ¿Qué? ¿Qué pasa en este taller? Venga, perro Se tiró Se tiró Un Cadillac Antiguo Pero Pero es que, hermano ¿Usted cómo se le ocurre? Yo vengo pasando ¿Y usted por qué? ¿Por qué atraviesa su Cadillac Ahí? Ve que voy entrando Pues para qué lo atraviesa No, no El carro estaba parqueado Ahí desde hace rato Esperando No, 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 no Si no me creo Pregúntale al muchacho De negro Bueno, ¿cuánto le debo Por esa farola, entonces? Si el problema De la farola ¿Cuánto le debo? Al de demás Que usted sabe Que eso es un clásico Bueno ¿Cuánto le debo? La noche de pasión Llamemos al mecánico Y arreglamos Estudio una vez Pero Ahí pregunto La mecánica Ahorita Eh, pero Es que no puedo llegar Y ya dañé un carro ¿Puede usted correr Su auto Si yo puedo sacar El mío, por favor? Eh, muchacho Eh, caballero Por favor El del Twingo ¿Lo va a reparar O parquealo afuera? Ah Me Ah, listo Ya, ya, ya Ya lo muevo, amigo Ya lo puedo Relajado ¿El del Twingo? Esto no es un Twingo Eh, el del Twingo Eh, el de la moto Tiene el de la moto De la mano El de la moto El de la moto Bueno, vamos a parquear Uy, parce No, ¿y dónde lo compró? ¿Usted habló con el jefe Aquí de mecánico De este man El que me vendió Este Steadway A mí Eh, qué verra No, no, no No, no ¿Dónde? Yo lo compré En los carros usados ¿En carros usados? Estaba Ah, voy a ir a preguntarle Esto es un Spargete Sí, ok ¿Y qué tal es ese carrito? Si es Porque vea que este carro Me tiene como aburrido Ya ve Porque consume mucho combustible Hermano Ese carrito Es 1.2 Vamos allá ¿Dónde? En el Spar Vámonos, vámonos Eso, vámonos en el Spar Hágale Entonces me lo deja manejar ahí Como para O para probarlo Sí, sí, sí Listo, entonces ¿A dónde vamos? Márqueme entonces ¿Dónde es que lo compró? Y yo voy y miro el precio de este Yo estoy ¡Ay! Venga amigo ¿Usted no es el que ¿Usted no es el que me va a comprar el Twingo? Eh Súbase, súbase Súbase hermano ¿Qué? Súbase hermano Y camine voy Y le muestro el Twingo de una vez Hágale De una Qué pena, qué pena Fue que me cayó el teléfono Ya Uy, pero venga Carlitos Estamos como corticos de gasolina ¿Entonces qué? Vea, ahí lo tanqueo Para que no diga nada Vealo amigo Es este Recién pintadito Entonces Camine me acompaña A ¿Ah? ¿Cuánto me lo deja? Ah, pues cuánto me ofrece Le doy 1500 Que tiene modificaciones Pues la única modificación Es la pintura Pues hágale Hágale eso Pues le doy 1500 Venga Venga, entonces vamos Vamos hasta allá Al sitio donde Donde se ponen en venta Camine me acompaña Manejelo Manejelo Y de una vez Váyase detrás de nosotros Manejelo Y me dice Qué tal lo siente Y pues ya usted Se convence De si sí o si no Esto Sí Síganos Cómo está el combustible El carro Cómo está el combustible Está Catibull Ah, listo Hágale, hágale Lo entrego así Hágale Hágale, Carlos Vamos No, no, no Que nos siga Que nos siga Vamos primero a ver Los carritos de segunda Igual allá creo que es Donde se venden, ¿no? Allá es donde lo pongo en venta ¿Será que sí? 1.500 es muy poquito Bueno, listo Ahora entonces Vamos a ver cuánto Cuánto le pedimos al man Porque pues Yo en realidad pensaba Pedirle 2.000 Porque es que el carrito Yo lo traqué harto El carrito yo le metí Unos viajes largos Y lo recalenté Varias veces Entonces pues Pues también hay que ser considerado Con el pobre otro mancito No No, no, no ¿Cómo? Ah, no, no Relajado Que yo ya lo cuido Bueno Hágale a ver Que entre aquí Y aquí como Y aquí Donde uno lo pone en venta Para hacer los papeles Es que es mi primera vez Haciendo este tipo de negocios Ahí donde está Javier ¿El helicóptero? Sí, pues ahí lo sentí chévere Ahí lo sentí chévere Ahí Está chévere Listo, ¿sí ve? ¿Sí ve que el carrito Está en buen estado? Todo bueno El motor bueno, sí Sí, sí El carrito está chévere Hermano Pues es que Este carrito en realidad Nuevo Me costó como 8.000 a mí Yo lo compré caro Ya ve Ah, listo Listo Muchas gracias Me encantaba Hacer negocios con usted Hermano Pues esperemos a ver Esperemos a ver Que Venga, pero Y no Lleve la mano Aunque sea Por el negocio Papi Le metí el carro En 2.000 dólares Para que vea usted Listo Encantado, amigo Vamos Venga, ¿y usted qué? ¿En cuánto me va ¿En cuánto me va a vender Este SPAR? Carlos ¿Cuánto me va a vender Este SPAR? Pues no sé Dígame usted ¿Cuánto me va a dar Por ejemplo Le doy 4.000 Y me arrié 4.000 Si me ¿Ah? Me valió como 15.000 No Si me valió como 15.000 Ah, pues no era que No se acordaba, hermano Pero Es que 4.000 4.000 4.000 ¿Cuánto le ofrezco Por ese carro? Pues yo no sé ¿Cuánto tiene luego? Pues Entonces ¿En cuánto me lo deja? En 8.000 ¿En 8.000 me lo deja? Bueno, amigos ¿Qué me dicen? ¿Me compro el SPAR o qué? Estoy dando barato Porque usted ¿Me lo compro o qué? Oh, pues venga Entonces voy a hablar aquí Con la familia A ver qué ¿Qué me dice? Ya ve Si les gusta el carrito Ok, listo Y ya le confirmo 8.000 No le baja más Vea, le doy 6.000 Para allá Ya Se los pongo ahí Listo, listo 6.000 6.000 Listo Comprar Listo Y entonces ¿Ahora cómo nos vamos? Sí, no sé Vamos a sacarme un carro allá Bueno Pues vamos a ver, amigos Me compré Póngase de traqueto No, amigos Yo quiero ser un taxista Un taxista honrado Quiero hacer la diferencia Venga, pero ¿Y a dónde va usted? Ah Aquí podemos sacar el carrito Sí, 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 sí Oh, oh Voy ahí, voy ahí Con la calle Y esta gente Esta gente Sí es muy confiada Ay, amigo Siento que Siento que ya Me puede estar Empezando a crashear Ok, acá en esa parte Bueno ¿Quién va a sacar? Tiene los dos ¿Lo saco usted o pues? Lo saco yo, lo saco yo Para estrenarte una vez El Un carro por cuatro Listo, vamos Vamos, le voy a hacer Una modificación A este carro de paso No me gustó este color Uy, amigo Me paga el vidrio Ah, pero primero Voy a lavarlo Usted no fue ni capaz De entregarme El carrito limpio ¿No? Porque el ojo Bien barato Y quiere que lo lave Como Como clown Qué buen negocio El que hice Bueno, vamos a lavarlo Vamos a lavarlo Entonces Buenas, amigo ¿Qué más? Para lavar el vehículo De una Su vehículo Ha sido lavado Por veinticinco Listo, ya está Muchas gracias, amigo Muy formal Bueno Vamos entonces A poner aquí Vamos a ir a sanear A sanear la deuda Con el Con el mecánico Ya ve ¿Será que el mecánico Sí andará acá En el server? ¿Será que sí? Ay, ya ve Creo que no Creo que no Bueno En el caso Voy a ir hasta allá Porque necesito Que me arreglen El carrito Que me lo tuneen ¿De qué color Lo pongo? Oscar ¿Bobo o qué? ¿Cómo así? No hay mecánico No hay mecánico No hay mecánico Vamos a Vamos a ver Si lo llama ¿No lo puede llamar Por allá Por esta red De discos ¿O qué? Necesito sanear La deuda, hermano La verdad es que Los mecánicos Son más rogados Para entrar, amigos ¡Uf! Necesito que me tuneen El carro, pana Necesito que me tuneen El carro Y el mecánico No está A pasarme este semáforo Bueno, ¿entonces qué? ¿Lo dejo aquí O lo llevo hasta el taller? ¿Aquí puede sacar Usted su carro También Ahí está el otro Ahí está el otro ¡Ay! ¡Llegó la policía! ¡Ay! ¡Llegó la policía! ¡Pana! Yo no tengo licencia ¡Ay! ¡Ya ve! ¡Ay! ¡No, pana! Acá me van a hacer Un parte ¡Ay! ¡No! ¡Dotenga el vehículo Por favor! ¡Va a ir del vehículo Es un amable! ¡Ay! Y no, amigos Y ahora Buenas noches Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo está, señor? Bien, bien, bien Ah, sí ¡Qué pena! Lo que pasa es que Traía un poquito de afán Porque... ¡Ay! Este man va como enfermo ¡Uy, amigo! Creo que va a tener Problemas de señal Eh... Tenías que sacar La licencia ¡Ay, pana! Aquí estoy Están revisando Este man ¡Cárguese de él Que le muestra La licencia De armas Y el DNI Señor Buenas Cuéntame Buenas Cuénteme, cuénteme Amigo Claro que sí ¿Y a qué se debe Esto, señor Agente? No, no, no Pero pues es que Venga, amigo Esto tiene solución No hay necesidad De llegar a Estas alturas Venga, esto Esto tiene Por ahí 50 mil 30 mil Soluciones ¿No cree? Camine Yo le invito Al guito Una pistolita Una pistolita, señor Sí, señor Yo presté Servicio militar Y tengo el permiso De mostrar De portar arma Muy bien Muy bien Pero muéstrame Su licencia De armas Está nombrado No hay ningún problema Tendrán Ay, cuepucha Personaje Y su DNI Y su licencia De conducir Porque usted Me amanece Ah Ahí tiene Ahí tiene La licencia De armas Ok Muéstrame Su DNI Por favor Ahí lo tiene Mucho gusto Oscar Rodríguez Es su licencia De conducir Señor Eh Venga Señora Gente Lo que pasa Es que yo 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 venía Aquí El barrio Hermano Y la licencia Pues yo la tengo Allá en la casa Venga Y por qué No nos colaboramos Hermano No, no, no Es que Un sobo No, no, no Cómo se le ocurre Llegar a esos Extremos De por Dios Yo simplemente Le estoy pidiendo Un favor A usted Como ciudadano Civil A un policía O sea Yo sé que existen Muchas formas De solucionar Esto Hermano Vengo de ahí Vení a hacerle El cruce Entonces señor No hay ningún Ok No hay ningún Problema Nosotros Lo llevamos En la patrulla Díganme Donde queda Su casa Y nos entrega Su licencia Señor Venga Y por qué No mejor Vamos y nos Tomamos aquí Alguito Yo lo invito Ahí Alguito Venga Es que De verdad Que Señor Señor Popi Estoy tratando Sobornar No tiene licencia De conducir Y está manejando Me está sobornando Señor Eso es un delito De corrupción No, 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 no Hágame el favor Y no manejemos Pero lo tendré que Lo tendré que Para pelear En comisaría Así que Por favor Viene con nosotros Nos tocaría llevar No, no Yo voy con ustedes Pero entonces Si me permite Yo le cierro aquí Yo cierro la puertica El carro Y lo parqueo Entonces O si quiere Parquea el usted Porque de verdad Yo pues no tengo licencia Entonces Si me hagan el favor Y lo ¿Cómo? ¿Cómo? Listo Me lo cuido Usted de verdad Usted de verdad Se siente incapacidad De ofrecerse Algo Vea hermano Me metieron un par De por estar dejando Los tíos aquí Ya vea Cuídelo 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 Yo voy a ver Cómo soluciono esto Todo bien Hágale Hágale Uy señor agente Qué pena Lo que pasa Es que tuve problemas De señal Pero Hágale Yo me subo Sí, sí Hágale Uy señor agente Pero cómo me va a poner A ir adelante Uy no Pero venga Esto ya es agresión Policial amigo Bueno Disculpa 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 Pero Venga señor agente Yo le hago una pregunta No hay necesidad De llegar hasta esos extremos Señor agente Cómo me van a llevar A comisarías Y si andar sin licencia Pues tampoco es que sea Un delito muy grave Hermano Como les digo Si quiere vamos Y conversamos A quién le Señor A ver señor No hubiera sido tan grave Pero usted intentó Sobornarme Intentó hacer corrupción Así que lo siento Y lo voy a empapelar Señora agente Pero cómo me dice Que yo intenté Sobornarlo En qué momento Yo le ofrecí plata En qué momento Yo le ofrecí dinero Yo simplemente Le estaba pidiendo Un favor De que me la alcahueteara Y de que me la pasara Quizá Señora Señor agente Yo sé Yo sé Y yo respeto La ley Pero señora agente No me vaya a empapelar Vea si quiere Métame el parte Ya por la licencia Hermano Y dejamos esta vaina así Ya no hay necesidad No hay necesidad De todo esto Señora agente A ver Agradezca Que por la corrupción Usted iría Dos meses de cárcel Así que señor Agradezca ¿Cómo así? Es que Me van a meter a la cárcel No, no, no Señora agente Venga, venga Venga charlemos Señora agente Usted cómo me va a hacer Esto un ciudadano De bien Yo soy nuevo en la ciudad Vea que ese Era mi primer carrito Dígame por favor Ya lo sigo Ya lo sigo Pero venga señora agente Colaboreme ahí Ya vea que de verdad Es mi primer carrito Hermano Yo soy una persona honrada Que está tratando De buscar trabajo Y ustedes me hacen esto No señora agente Colaboremonos Vea que Mientras ustedes Agarran a un ciudadano De bien Las otras personas Están delinquiendo De por Dios Yo lo mínimo Que hice fue Manejar sin licencia Señora agente Pero no hay que llegar A esos Hágame el favor Señora agente Porque si me saca El Oscar Si me saca El Rodríguez Yo no respondo Hermano Así me va a llamar Pásale por favor Pásale por favor No Ha embalado No Este man trae El Taser Comportémonos pues Vámonos Entre Entre papi No 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 Eh Señora agente Usted me está capturando O me trae aquí Porque si me está capturando Hermano Yo necesito saber Mis derechos Sí Capturando En ningún momento Lo estoy capturando Ah listo No lo voy a en papelar Ah listo Ah bueno Si lo hubiera capturado Usted estuviera atrás De una celda Así que pues Ah listo No es necesario Leerle los derechos Ah listo Solo me van a meter Una multa y yo Ya 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 Oiga señora agente ¿Y desde cuando aquí Prohíben los 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 policías Con el pelo pintado Ah listo La gorrita Eso Coloqué Uy señora Señora Sí mi pelo está pintado Señor Señores Aquí para la foto Aquí Aquí por favor Muy bien Aquí No entiende Aquí en estas rayitas No no Señora Gente Lo que pasa es que Es la primera vez Que yo visito Un sitio de estos Hermanos Nunca me han traído Y estoy como asustado No Amigos Ah Señor Qué pecado Le hubiera tenido Una alfombra roja Mejor Cierto Qué gracioso Está usted Señora gente Y yo bien aburrido Yo creo que Mejor una alfombra roja Para que esté Ahí más Algo tiene Bueno Andan para apelar Amigos A ver Miren La cámara Por favor Ahí estoy viendo Señora gente Le sonrío O qué Policía Tan alzado Sí Como para Para meterle Su Tengo una escopeta Ay yo no sé Yo no sé Porque Ya le redacto Su multa Y ya se Podrá ir Sin ningún Problema Listo Señora gente Muy amable No amigos Me metieron Qué multa Tan tremenda La que me metieron Por estar Por estar manejando Sin licencia ¿Sí ven? Y ahora entonces No amigos Ahora sí ¿Qué vale? A ver Primero Por conducir Sin licencia ¿Cierto? Ajá 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 Venga ese delito Si no me lo clave Hermano Que yo no estaba Intentando sobornarlos De por Dios Yo lo único Que quería era Hermano Yo sé la situación En la que todo el mundo Está Quería que nos colabor Músculo F3 Y facturas Músculo F3 Y facturas Multa de conducir 3 mil dólares Me tocó bajarme Has pagado Intento de corrupción ¿Fueron dos señor agente? Sí señor Fueron dos Ya Ya las pagué A ver Listo señor Pues Vea que no es tan difícil Y la próxima vez Que intente hacer corrupción Si lo va a meter a la cárcel ¿Sí entendió? Listo Hágale No No me preocupe No me preocupe Hermano Yo lo único que quería Era que nos colaboráramos Hermano No debió tomarse Esto tan a personal Ya ¿Usted cree que Un tipo como yo Honrado? Usted no entiende Señor agente ¿Usted cree que un taxista Como yo voy a tener Con que sobornar Un señor agente Hermano Vea donde yo tuviera Siquiera donde caerme ¿Usted es taxista? Sí señor Yo soy taxista Oscar Oscar ¿Usted estaba haciendo carreras Ahorita o qué? No 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 Iba a ir A negociar un taxi Que me dijeron Que estaba como bonito Y todo Me tocó descompletar La plata de mi taxi Y todo Para pagar Estas Muy buenos señor Porque Porque no me tocaba Arrestarlo Porque tenemos Un taxi falso Entonces pues No 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 Ese carrito Ese carrito Yo Lo estaba negociando Estaba era como mirándolo Y toda la cosa A ver si me Si me gustaba Y eso No No Señora Agente ¿Cómo le ocurre Que va a hacer No no Yo ando en mi En mi propio taxi En mi En mi batimóvil Me tocó jugarme Un torneo de rocket Faster Y gané Ay que buena broma Señor Hasta luego Hasta luego Y mejor Que se saque la licencia Señor Porque donde lo veo Otra vez sin licencia Le meto dos meses de cárcel ¿Si entendió? Uy Dios señor Agente Hágale Hágale Mejor que se meta La licencia de conducir Porque no lo espero Volver a ver ¿Si me entendió? Listo Listo señor Agente Muchas gracias Muy amable Buenas Servicio de taxi Si Venga amigo Yo donde Donde exactamente Tengo que ir Para empezar A trabajar en esto Es que esta es mi profesión Hermano Que más Listo ¿Y cuánto vale la carrerita De aquí a allá? Venga Acompáñeme Venga Que más ¿Cómo le ha ido? LBR Súbase Súbase Uy amigo Me colabora ahí Con la música Es que la musiquita Si Eso Muchas gracias El es nuestro superior Colega Ah Venga me colabora ahí Con la música Porfa Eso si le recomiendo Que me colabore ahí Con la música Por favor Por favor Como pasajero Se lo pido O si gusta O si gusta yo Por favor Se puede reportar Se puede reportar Por la nube De Discord Por favor Y venga Que nos quedamos Incombustibles Suba No No Pero es que No 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 quiero No quiero música Bro No 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 quiero que suene la Ah ya ya Aquí la apago Aquí la apago Listo Todo bien Listo Muy amable Oye Carlos Carlos Ah no Este No 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 Perdón Que pena Lo estaba confundiendo Muy parecido a un amigo mío Cercano Que pena Señor Bueno Listo Marchamos Ok ¿Qué dijo? No tengo ni idea Carlos ¿Cuánto? Eh Eh Bueno Por aquí no era la salida Venga Me da el favor Y entonces Me arrastra Entonces hasta Hasta donde tengo que conseguir El empleo Y Señor Eh Venga Taxista Señor taxista Por favor También me colabora Aquí Llevándome al A ¿Dónde tengo que sacar la licencia? Porque tengo que hacer esas dos vueltas hermano Y estoy más confundido Me acabaron de hacer un comparendo Acabo de salir de la estación de policía Por Ya me iba a poner a manejar Donde no me lo encuentre usted ahí Me pongo a manejar otra vez sin licencia Arriesgándome a un parte Bueno Este man es como exigente en combustible ¿No? Yo voy en reserva Y el carro lo dejo ahí O sea Yo el carro lo dejo ahí Pero este man Vea Tiene más de media mitad Uy Salió un chucho A tanquearlo Sí Listo Ahora Le acerco primero A donde Se hace el tema De De la licencia de conducir ¿Vale? Y cuando usted Este Listo De la licencia de conducir Avíseme Que Por Por la nube De Discord Y Le une A nosotros ¿Ok? Listo Venga Yo estoy teniendo problemitas Por ahí de señal a rato Problemitas de mente Me hago entender Entonces yo Yo les recomiendo Que por favor Si en algún momento Me le llego a bajar del taxi Me haga la esperita Mientras yo recupero la mente ¿Sí? Venga Y por favor Les recomiendo Que no suba al andén Porque la policía Está jodiendo mucho Ya Esa policía de tránsito Está jodiendo mucho Tranquilo A mi mente Ah listo Bueno Entonces por favor Me llevo a donde es eso Y me dice cuánto le debo Y de paso Me devuelve al parqueadero Que tengo que ir hasta el taller Porfa Bueno Coste ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea manito Lo que sea Coste Entonces vamos a ir a conocer La ciudad Coste ¿Usted tiene licencia? Coste Ahí por debajito Pero si la tengo O sea ¿Me entiende? Ah listo Entonces usted puede pilotear mi carro Yo me compré un spa Listo Eso Hágale ¿Quiere lluevelo? O si nos cogen No sé si pila No porque Licencia mía es como ¿Ya me entiende? Ah ya Ya Pero bueno Ahí vamos con la de Dios Me puede esperar aquí Solo quiero ver Cómo es la vuelta Cuánto vale Y toda la cosa Prueba de manejo teórica 500 Bueno Comenzar Bienvenido a la escuela Listo Está conduciendo por una carretera De circunvalación Que indica una máxima velocidad De 110 kilómetros La mayoría del tráfico Es de 120 kilómetros Por lo que no Debe conducir Más rápido De 110 kilómetros Siguiente pregunta Sin ninguna indicación ¿Qué nivel de alcohol en la sangre Pasa en un semáforo en el semáforo? Cuando es verde Obviamente Estás a punto de girar A la derecha En la luz verde Pero en vez Pero ves Un paso de peatones Vas adelante Con prueba Grito al peatón ¿Qué se permite cuando Pasas a otro vehículo? Sígalo de cerca Para alcanzarlo más rápido Pásalo dejando camino Conduzca Conduzca en el carril opuesto Para adelantarlo Antes de cada cambio De carril Debes revisar tus espejos Ah no Señales Sus intenciones Exacto O sea Poner direccionales Revisar tus puntos Exactamente Siguiente pregunta Un peatón Está en un semáforo En rojo Perdón Un peatón Está en un semáforo En rojo Para los peatones Lo dejas pasar Observas y ves continuar Sigues porque El semáforo está en verde Lo dejo pasar Lo hiciste bien Durante el examen Puedes cerrar esa ventana Y ir a tomar Listo Va a ser el examen Yo estoy aquí Va a ser el examen práctico Sí, sí Porque se demora un poquito Buenas, buenas Uy, uy, uy Señor Cuidado Eh, Alexis Eh, mecánico Venga, venga, venga No se vaya Venga, mecánico Alexis Lo que pasa es que Traigo el carrito ahí Para ver si usted Me le hace un retoque A la pintura Ya ve Y al capo Que tuve un accidente Por ahí Entonces Vamos Uy, pero ya me voy No, mentira Ya voy Ah, listo Hágale, hágale No, güey No, yo me busco Todos de ayer No, no hay Ah, no, hermano En este momento Solo contamos Con su servicio Listo Y acuerde que yo le tengo Por ahí una deuda pendiente Entonces vengo de una vez A pagar eso Para que vea Que Oscar Es un man Real Es un man Derecho Ya ve Entonces vamos Listo Venga ¿Y cuánto vale un carrito De estos? A ver ¿Solamente reparada? ¿Solamente reparada? Eh, no, no, no ¿Qué colores tiene Para este carrito? No tiene como un azul Oscurito Un azulito Ya, miramos ¿Esto qué? ¿Es un rion? Esto es Es un man Más Pajor a rion Nah, yo no sé, hermano Yo esto lo conozco Como Spar No, pero esto no es un No, yo creo que no Alcanza a ser un Spar ¿O sí? Ah, sí, sí, sí ¿Un Spar, GT? Sí Listo, me dicen Entonces ¿Qué colorcitos tiene? Me los muestran Yo quiero es como Un azulito oscuro Vamos a ver Bueno, amigo Espera, entonces Me pongo Comunicación Con Nico Nico, Nico, Nico 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 Quítese el silencio, Nico Espera que estoy rodeando ¿Qué fue? Este va mirando Y me va diciendo ¿Cuál le puede llegar a interesar? Parce, para Para que Para que Para que juguemos Para que Para, pues Para el paseo Estoy aquí en una tienda Con Conde Ya le llego allá ¿Dónde está? Yo estoy en el taller Ah, ya le llego Ese, ese Venga, venga Este carro No, ese azulito No me trama Bueno ¿Este no? No, 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 no Eh, muéstrame Muéstrame más colores Porfa Otro Uy, no Uy, el de atrás El azulito de atrás Eh, este Espere, espere Espere, espere Uy, hermano Este Este Este, sí, señor Déemelo así Déemelo de este color, amigo Ok, listo ¿Algo más? No tiene unos rines Para este carro Oiga, no le puedes modificar Por ahí el motor Hacerle como Retoquecitos Cosas así Espere A ver Miramos ¿Qué le puedo hacer al motor? Vamos a ver, amigo Si me pueden mejorar Un poquito del motor Le tengo parrellita Le tengo parrellita Para arriba A ver Sí, eso Hágale, hágale Sí, sí Cuénteme ¿Qué más le tiene al carrito? Cuénteme ¿Qué cositas le tiene por ahí? A ver Espérame, a ver Ay, en el monito Ah, el arol Le tengo un arol Para el carrito Atrás, atrás, atrás Ya voy Ya voy, ya voy Hágale Con aerol Con aerol Joder Eso, póngaselo Póngaselo Instáleselo Sí, ok Ya Ya tengo que pulsar Para hablar Pumper Vea la parrilla Adelante Tiene una Una calandra Véala Mira adelante Cromadito A ver ¿Qué parrilla? ¿Qué cosa? No veo Sí A ver Ahí está Mira la parrilla La parrilla La parrilla Ah, listo Esta Vea adelante Adelante Ya voy Espera que le quería Revisar como el baúl Al carrito ¿Qué cosa? Muéstrame Vea, vea Eso, eso, eso Tú nievelo Tú nievelo De esa manera Eso, eso Tengo motor Frenos, transmisión Y suspensión Métale motor Tengo turbo El vehículo Full tuning Por todo el carro Sería de 25.000 Con full tuning ¿Con motor y todo? Sí Full tuning Se le conoce como full tuning Cuando un carro queda full Full top Uy, venga Y eso no es negociable Hermano Vea, tengo 20.000 ¿Qué pasa, Coste? Caballero 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 Por favor Atrás de la línea amarilla Atrás de la línea amarilla Por favor Atrás de la línea amarilla Coste No, venga Venga Amarilla Amí, vale Ah, esto de amarillo Yo lo veo No, no jodas Ahí Listo Hágale Entonces, ¿cuánto me lo deja? ¿Cuánto me lo deja? No, ¿cuánto me lo deja? 23 Uy, hermano Sin quedarme con la ganancia Vea, vea 22.000, hermano 22.000 Bueno, hágale Ahí como por que vuelva Hágale, hágale Tú sabes que yo Hay cliente fiel de aquí, hermano Venga, mi pana Pero le falta que en los escapes algo, ¿no? O sea, estaba como echando mucho humo No sé Vea, mire No, no Eso sí es anillo Eso sí es anillo Tengo que mandarlo a anillar, hermano Tintes Tintes Póngale A ver Hágale, hágale, hágale Móntale tintes A ver cómo queda Uy, sí Hágale, hágale eso Así ya Uy, venga Alexis Venga, viejo Usted me debajo Como mucho la suspensión, hermano No, pero hágale Déjelo así ¿Te lo subo? No, no, no Déjelo así Déjelo así Está muy bajito Le tengo luces de neón No, venga, sí Es que el carrito es muy bajito Venga, va Súbale la suspensión, hermano Súbale la suspensión Súbale la suspensión Que el carrito es muy bajito Y, hermano Y va a estar volviendo aquí al taller Ahí está Eso Luces de neón Muéstrame las demás Tengo luces de neón Muéstrame las demás Hágale adelante más o menos Para que las mire Sí, sí Ahí las estoy viendo Ahí las estoy viendo Rojo No, no, no Déjenme las originales, porfa Esto ya me parece muy Eso Las originales Calmao, Galaxia ¿Algo más? Eh, no Nada más Has contratado por Tachi Has sido contratado por Tachi La cuenta Eh, bueno Listo Espera un momentito Venga Esto Alex Lo que pasa es que El costo está interesado En comprar un carrito Usted Yo le dije que usted Usted vendía Como un Spar Como un Mazda ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? Don Alexis Tengo ahorita un Mazda 3 Un Renault Twingo ¿Qué más hay? Ah ¿No hay un carro de hombres? No la creo El Mazda 3 El Mazda 3 El Mazda 3 está bacano Yo lo miré Yo lo miré Pues lo único Pues mientras voy a Mira el Mazda 3 Llegaron los nuevos carros ¿Sabes qué, Don Pancho? ¿Bien o no? Eh, voy a ir a entregar Este cargamento Y ahorita vengo Por la Batatractomula Porque creo que en la Batatractomula Vienen los de Los impactaciones Los Ferraris Oye Oye No, venga, venga Ay Que, que Venga Alexis Yo tengo experiencia Con esto de las mulas Hermano Si quiere Si quiere Yo le manejo La otra mulita ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Yo tengo experiencia Con esto de las mulas Vea Yo manejo Todo tipo de carros Si quiere Yo le manejo Esta mulita O la otra Para que no tenga Que hacer doble viaje Vea hermano Esto que acaba De hacer usted No lo hago yo Si quiere Yo le hago La vuelta De manejarle El otro carro Hágale O le manejo Este Hágale 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 Que yo lo sigo Va pues ¿Dónde va un pancho? Vamos a manejar Mula amigos Vamos a manejar Cámara interior Ya, ahora nos metemos De la cámara interior Vamos a manejar Esa mula entonces Vamos a colaborarle Al mecánico Porque toca meterle Ahí mientras llega El coste El coste está Tratando De entrar amigos Entonces vamos a ver Vea, vea Si ve que la experiencia La experiencia es mucho mejor La experiencia mía Ahí está Ay amigos Perfecta Ok, llevo mercancía jodida Ok, esta mercancía es Es delicadita amigos Entonces vamos a ver Hoy soy un transportador Transportador De vehículos Pero donde me pare la policía No les quiero contar La risa que me da Vamos a ir a llevar El carro entonces Y esperamos a ver Si el coste puede entrar O que carajos Y si no Pues entonces Ya empezaríamos A pensar En que vamos a En que vamos a A streamear Después de esto O no sé Es que no Ya no tengo muchas ganas Amigos Porque la garganta Me está doliendo Me está doliendo Entonces No quiero No quiero No quiero pues Continuar con Con el stream Precisamente por lo mismo Ok, pues no me quiero lastimar Y que mañana No pueda ser directo Me hago entender Y mañana domingo Imagínese Mañana domingo Bueno pana Ya vamos llegando casi Ya casi estamos llegando Amigos Amigos por ahí Ya tiene la licencia No pana Todavía no he sacado La licencia de conducción Por ahí tengo Ganas Bueno No ganas Vamos a hacer Una serie Uy parce Pero ese mecánico Es muy ordinario Ya ve Bueno acá Él se tiene que abrir Es que él se tiene que abrir Por ahí tengo ganas De juntarme Con otros dos streamers Vea Bacanería de personas De verdad Elegancia De personas Uy Me daño El carro Ya ve Pero es que este man No se sabe abrir Vea 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 Yo no le hago daño A nadie Ya ve Venga Se va adelante Entonces que No, 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 no Venga, venga Que yo no lo he dañado Durante todo el viaje Hermano Y usted ahorita Uy pana Venga Yo me quito de aquí Llegaron los carros Bro Parquear el carrito Acá adelante Uy Ya está Pero malísimo De combustible ¿Cómo apago el carro? No sé cómo carajo Apaga Entonces me voy a bajar aquí Ya, ya Bueno, bueno, bueno Parque Que me pisa Listo, señores Tengo carrito Papi Camínenlo Llevo Camínenlo Llevo a sacarlo Camínenlo Llevo a sacarlo Nos vemos en el garaje central Nos vemos en el garaje central Vamos, vamos Vamos Para el garaje central Águale, águale Súbase, súbase Yo también Yo voy para allá Yo voy para allá Bueno, ya vamos Para el garaje central Entonces Sí, bueno Sí, bueno Bueno Estoy sacando la licencia De motos Que me compré la moto No, no Sí, quedémonos Por ahí por Discord Aparte por el juego A veces A ustedes lo escuchan raro A mí Sí, pero Entonces ¿Qué coste? ¿Nos va a dar un vuelto Ahí en el carrito O qué? Tiene que hablar por el juego Lo estoy escuchando Ah, verdad Verdad, verdad No me acordaba de pedacito Sí, sí Hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Entonces voy volando Voy volando Para que el coste Nos dé un vuelto En el carro, amigos Hágale, ¿qué pasó? Mierda, maca El carrito Bueno, pero No cabemos todos Listo Ya apague el carro Hágale, a ver Hágale, a ver Hágale, a ver Hágale, coste Oh No No Coste 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 Pero no cabe No cabe No cabe Venga, lo cargamos Cárguelo, cargue Que alguien que lo cargue Y lo echamos ahí Venga, yo lo cargo No, como que no cabe Ah, pues yo me voy a moto Entonces No, no No, 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 no Venga Vámonos todos cinco Vámonos todos cinco Venga, venga, venga Ah, verdad que no puedo hablar Por el juego Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Al ver la carne No hay que lo choque Vímonos Bueno Bueno, ahí ya Ay, por favor ¿Me puede guardar el cuerpo? Gracias ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hágale, hágale ¿Dónde vamos? Que sí que me vuelo Pal monte, pal monte Vamos aquí, vamos aquí Para que compre unas cositas Ah, eso, eso Uy, hasta dónde Lo va a hacer ir Hermano Pero Pero antes Busqué un cajero Para retirar Es que Para que compre La herramienta Para que arreglen el carro Hágale, hágale Que yo le presto Hombre Oh, no Compréselo usted ¿Dónde? No, pues Es que no tengo nada aquí Busqueme una gasolina Ah, ya vi una Ya vi una Ah, pues Creo que acá hay un cajero Yendo tiene que haber un cajero ¿No? ¿No?